Me conocí en el campo, ya muy lejos, una tarde, donde crecen los regales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con el corazón de la noche, estoy lluviendo. Y amándola de un lobo, así llegué, a comprender lo que seré, lo que es sufrir por él de mi corazón. Aplausos ¡Todo loco acá, tanto loco!